En algún lugar, verdaderamente agradecerle la participación. Sabemos que no hay mucha costumbre de audiencia pública por ahí, por estos lugares, pero nos parecía el tema muy pertinente porque este proyecto es uno de los 11 proyectos que anunció el gobernador Gutiérrez cuando asumió como centrales para su gestión. Nos puso en alerta a varios de nosotros, a varios diputados de distintos bloques y tuvimos la iniciativa de abrir el paño y poder abrir, digamos, en una audiencia pública para poder tratar este proyecto, no solamente con el análisis y la opinión que tengamos de cada uno de los bloques, lo cual es importante el posicionamiento, sino hablar con quienes verdaderamente defienden la salud pública todos los días en los lugares de trabajo. Tenemos la concepción de nuestras bancas, trabajar orgánicamente con los trabajadores y no hacer proyectos solamente detrás del escritorio, sino trabajar en común con la gente que aborda las situaciones todos los días. Este proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, entendemos nosotros, es un ataque a la salud pública abierto, es una ley que tiende a modificar otra, que viene de la época de la dictadura militar en el 82, se votó esta primera ley, o sea, se impulsó esta primera ley, la 1352, con el agravante que ya ahí se planteó el arancelamiento y entendemos que históricamente hubo una pelea también, una defensa de varios sectores contra este arancelamiento, que fue un primer paso hacia que el Estado tienda a desligarse de la responsabilidad que le compete de garantizar la salud pública. Y entendemos que el Estado es quien debe garantizar las condiciones para que el sistema público de salud se brinde sin restricciones. Y esto es justamente el corazón de lo que se está violando, se quiere invertir la carga y descargar, digamos, en los pacientes, los usuarios del hospital público, el sostenimiento de una parte del sistema de salud localitaria. Y se amplió esto, por lo menos en forma verbal, porque no está escrito en los artículos, pero sí fue expresa por parte del diputado que presentó el proyecto, que es Caparrós, y defendido también por otros diputados del bloque oficialista, planteando que esto tiene que hacerse extensivo a extranjeros, que de alguna manera es un intento de encaminar una crisis de la salud pública, dar de una solución por derecha, cuando en vez de aumentar el presupuesto. Hay una política de vaciamiento del hospital público, de la salud pública, que han denunciado la mayoría de las organizaciones que están presentes hoy acá, por eso yo creo que están acá también hoy en defensa, nuevamente, para ratificar este compromiso que ustedes tienen cotidianamente. Ya el año pasado, la Defensoría de los Derechos del Niño, a pedido del servicio de pediatría, y por un cirujano a Buduba, hubo que presentar un amparo para que los niños quemados tuvieran, se les comprara a tiempo las mallas, para que no quedaran deformes. Yo traje la foto, no es para tirar sangre, pero es para que sepan lo que significa que no haya un elemento en salud en el momento oportuno. Esto yo creo que, este ejemplo, se va a multiplicar porque en realidad también tenemos una sociedad, por lo menos nuestros niños están atravesando, digamos, un momento, los cuales no tenemos a veces los padres más preocupados en la atención de su salud, ¿sí? A veces tenemos que, como obligarlos, ¿sí? A que se vacunen, a que vayan al hospital, a que los lleven a atenderse. Si encima se arancela, ¿sí? Y tienen que mostrar un certificado de pobreza porque van a tener que demostrar eso, ¿sí? O sea que a esos papás les vamos a sumar el trámite de que acredite, de que no puede. Entonces, probablemente, más niños se nos mueran, como está aumentando la mortalidad, y más niños seculados y enfermos allá, y esa es nuestra sociedad próxima, ¿no? Si tenemos que discutir, no nos oponemos a discutir el tema, que se lo dijimos hoy a la asociación secretaria. Discutamos el tema, pero discutamos el tema para ver cuáles son los puntos reales antes de tirar un proyecto que ya está metido para tratar de hacer ley en estas condiciones. En estas condiciones, este proyecto, así, no debe pasar porque es altamente negativo, más allá del disimulo. Y no creo que haya, ah, otro punto, que puede recibir subsidios de cualquiera, nacionales, internacionales, ¿a qué nos atan los subsidios? Si el subsidio viene del Banco Mundial, ¿a qué nos atan eso? O van o lo van a hacer porque son todos benévolos y están pensando en el desarrollo del mundo. Abre la puerta cualquier cosa. O sea, ¿quién lo ataja a eso después? ¿Cómo lo atajamos a eso? Entonces, no es un proyecto que tenga buena voluntad. Es un proyecto que tiene escondido, claramente, una intencionalidad de segunda línea que no es para el desarrollo del sistema público. Entonces, me parece que ahí hay que tratar que esto no pase. A partir de la presentación del proyecto de ley por parte del Ejecutivo, desempolvando una ley de la dictadura, una primera respuesta muy importante del conjunto de las organizaciones. Lo que pasó después fue justamente que en la reunión de comisión prevista de salud para seguir el tratamiento, el Movimiento Popular Neuquino, el Partido Oficialista, sin mucha excusa, levantó la comisión para evitar que el conjunto de las organizaciones presencien y sean parte del debate de la salud pública justamente en un momento como hoy. Por eso, nosotros, además de las actividades que venimos llevando adelante, que han constituido una primera respuesta categórica por parte de la comunidad que defiende el hospital público frente a un proyecto que entendemos de arancelamiento y privatizador. Esto que fue muy importante, que va a dar de continuidad. Por eso, a las actividades que venimos realizando ahora, vamos a sumarle un pedido de informe para que se diga, para que el Poder Ejecutivo informe cuánto dinero de las partidas del presupuesto público son derivados a terceros, a clínicas privadas, a prestaciones de servicios, incluso a cooperativas que figuran prestando servicios para el hospital público. En este sentido, queremos saber cuánto dinero es el que se invierte, por ejemplo, en los servicios terciarizados de cocina, de limpieza, de seguridad. En este sentido, nosotros estamos por el pase a planta permanente absolutamente de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que prestan estos servicios, porque son parte del sistema público de salud. Pero queremos saber cuánto dinero es el desviado, incluso en términos de estudios de alta complejidad, de mediana complejidad, que no se realizan en el hospital y son derivados a clínicas privadas que facturan cifras millonarias posteriormente. Entonces, esto es parte de darle continuidad a esta pelea para defender la salud pública y enfrentar estos proyectos que tienden a ser privatizadores y arancelarios.